pues sean bienvenidos más a otro vídeo vamos a comenzar donde lo dejamos en el anterior capítulo que era con las misiones de jovi pues vamos para allá me llevaría el diablo que está en el garage pero pues no no hay sentido vamos a llevarnos el perennial ya sepa ya tiene sentido que lloré por su carro todo derecho o me doy vuelta por acá está chido para derrapar este conste conste no fui yo no fui yo cuidado no despedida a li chong el gordo chonky lee chong es pushing spank for some new gang from colombia or colorado or something i'm not really sure who needs details anyway he's got a noodle stand down in chinatown that rat has sold his last stir fry i want you to take them out if you need a piece go around back of ammunition opposite the subway sort yourself with a nine you know where it is right remember just watch your back in chinatown it's triad territory vamos a encargarnos en un asunto vamos a acercándolo ahora vas a acercándolo vamos a acercándolo listo, aquí mero me bajo si le doy listo, abramos me la pellizcaro listo la siguiente ya se cual es hay truco en esta, hay truco porque aquí me pueden persiguir hasta el FDI así que hay hay truco y para eso necesito un carro nuevo el pernial está ya muy dañado para propósitos de la persecución que voy a hacer está dañado podré llevarme un policía vamos a ver jajajaja, siempre hay uno con la puerta abierta y ahí estás listo, ahora no hay que seguirle pegando hay que esperar que se vaya la estrella porque al rato se va una estrella es fácil de quitar dos, ya no ya se fue vamos necesito agarrar fuerza para poderle pegar chido y quitarle más vida listo, listo, listo agarrar carrera ahora sí agarrar carrera y le quité bueno buen tramo vamos, hay que seguirlo otra vez y no hay que estar el carrito pegándole de forma consistente atropellé a alguien o es porque se chocó solito y me pusieron la estrella ahora seguro es porque se chocó solo el güey listo agarramos carrera y orale ahora hay que esperar otra vez muévelas ah ay no puede ser jajaja jajaja Y yo que lo estaba haciendo bien. Y vaya, esto me sucede. Ni modo. Vamos. ¡Órale! ¡Vámonos! Se me puso enfrente. Era lo menos que podía hacer. Ok. Eso. No me lo esperaba. Bueno, sí, sí me lo esperaba. Listo. ¡Vámonos por aquí! Y ya llegamos a caer. Esto. ¡Entregado! Fuera del vehículo. No me grites. Ya sé que tengo que salirme. ¡Uy! 20.000. Eso es mucho dinero. Vamos a irnos. El Buruma. Una oportunidad. Ven al teléfono público para las misiones de El Burro. Yo no voy a hacer las misiones de El Burro. Esto ya llegue con Joey. Vamos a ver. Y se puso así el Cipriani por su mamá. Que no lo choque. Entendido. Procederé a chucarlo. No, pero sí se cambió bien harto el Cipriani. Así no estaba antes. Estaba más flaquillo. Pero no. Jugué poquito en Liberty. El Liberty City Stories. Y pues sí, la primera misión con su mamá sí era una. Estás muy flaco, hijo. Debería. No, es que no comes o qué. Y pues ya ves. Ya se puso gordito por eso. Yo digo. Las cosas se pusieron feas. Vámonos. Listo. Ya nos fuimos. Vamos a su casa. Bueno, a la casa de su mamá. Vamos a su casa. ¿Qué? ¿Qué? Los triados creen que pueden trabajar conmigo. Los triados. Conmigo. Puedo. 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 Vamos con yo. Puedo. 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 final de edad que tengo que dar, sabe cuánto, como medio millón creo, la pistola pa que, nada, esa no la voy a estar usando tanto, yo creo que ya con esa, ese wey, ahora, listo, vamos con Joey, con Joey, si Joey, ahora, pisarlo debería, porque no, que es eso, todavía no les hago nada y ya me dispara, y esta si me la se, si tendré munición suficiente, yo digo que si, como que alguien se me peta tío o no, por aquí, se escuchó como que le hizo, listo, ahora, el primero lo voy a explotar con mi carro, y el segundo con las balas, aquí está el primero, ok, vamos a dejar mi carro ahí, que voy a explotar, listo, ah, tú sí, con un cargador, hola, son dos, son dos, son tal otro, ah, ahí están, y boom, listo, vamos, ya puedo agarrar el carro, sin temor a que me estén persiguiendo, el manana, yo se que se llama, el mañana, vamos a la trituradora, no se me olvide, que los carros de peatón, también me pueden chocar, como este tarugo era de repente, no, trae trailer, vamos para acá, yo creo que era más fácil haber subido, yo creo, el hecho es que ya llegué, no voy a mostrar lo que está adentro, porque ahora sí, sáquese del carro, ya, ya me voy, monta el resto del cable, está tan lejos, que no lo alcanza, no lo alcanza a renderizar para mí, no tengo coche cerca, 10,000 nomás por llevar el carrito, muy buena, ya se canso, espérate jefe, estoy cansado, le corrí 5 metros, ya, ya me cansé jefe, espérese, déjame, descanso, no manches jefe, otra vez me cansé, y, ah, ah, porque no se rompe, listo, ahora sí, vamos otra vez con, ah, ya no está el Joy, bueno, ya acabé sus misiones, supongo, entonces vamos con el Tony, ah, no, si está el Joy, vamos con el Joy, y, recién lo saqué de la concesionaria, y van y me lo chocan, un susto se llevó, y sí, dice, algunos coches de seguridad cascados, llévalos a nuestro garaje, ah, ya sé cuál es, eh, está bien así, qué viaje va a ser, ¿eh? bien, escúchame, traje algunas ruedas a la casa de la casa de St. Marks, y traje unos amigos de mí, están golpeando la banca, y necesitan un vehículo, le doy mi palabra, que tú eres un hombre, así que no lo hagas, traje a la banca, por 4 o 5 o'clock, no un minuto después, va, consigamos un taxi, ese taxi de enfrente, no, necesito que corra, oh, un patrulla, vamos a ver si me puedo llevar el patrulla, el, el, el banshee no, no jala en pasto, a ver, se puede, no se puede este, y este, y, no se puede este tampoco, bueno, entonces vamos a buscar el taxi, taxi, un esperanto o no, tiene dos puertas, ahora que busco un coche, no hay coches, mira, listo, estoy requisando su vehículo, por favor, bájese, listo, vamos, subanle, ya llegó el Uber, digo el taxi, pidieron un taxi al banco, vamos al banco, vamos al banco, y prefiero el taxi, en esta misión, por, porque no, es muy ágil el taxi, la verdad, va, va, aquí va a estar el coche, entraron para hacer el desmadre, nada más, ya lo Vatería, Barret non, Listo. Ah, se quedó uno en el camino. Ya ni otra. Ahí fue culpa del taxi. Del taxi. Del policía. Sí, mi culpa sí. Es el mismo que estaba buscando, ¿no? Sorprendente que todavía siguiera. Y no puedo llevarlos o entregarlos porque todavía tengo una estrella. Ya está. A ver, vamos. Nomás dos regresaron. De tres que fueron. Veinte mil. Vamos. Andamos con todo. Ahora. Ahora sí. Ya no hay más trabajos para Joey. Así ahora que vamos con el Tony. Me. Real pretty. He's still working. Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. No, no. I can't. No, son of mine. Get to buy them for you. Oh, God. The gun has installed with no crap from those friends. Yes, ma. It's late. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8ball can supply you with what you're going to need. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Y aquí están las, las grenades. Vamos. No, las voy a usar de igual manera. Oh, sí. Pues no, al parecer soy malo. Así que va a tocar hacer esto. ¡Vámonos! Uno fuera, faltan dos. ¿Qué fue ese ruido? Se escucharon como cristales rompiéndose. Y dudo mucho que sean mis cristales porque estos no suenan así. ¡Vámonos! 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 Ya, vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya quedó esto. Otra vez con Tony a ver qué nos pone a hacer. Voy a recoger un dinerito que está en las triadas. No, por favor. No, para nada es una trampa o algo así. El encargo va a ser ese. Si se mete conmigo. Ah, sí, sí. Ahora se vamos. Que para nada es una trampa. Aquí. Sí, de la nada aceptaron. Sí. Es como decir. Eh, sí, acepto. Ya cuando lleguen. ¡Pum! Les tenemos una trampa. Pero yo no soy güey. Y yo meteré el taxi. Sí. Para nada. Para nada. Para nada. Apenas entre. ¡Ay! Lo metí del lado que no era, ¿verdad? De frente iba a estar el... Es una trampa. Líquidalos a todos. Toma. Me han bajado. Uy. Pensé que había muerto. He, he, he. Ahora falta ese otro. ¿Cómo explotó solo? ¿Cómo explotó solo? ¿Se volcó o algo? Pero me agilizaron el trabajo No es mi culpa oficial No es mía culpa Primero vamos al hospital Necesito curarme Estaba un toquecito No me pueden culpar Por esta muerte Necesito tu coche Gracias Ahora si vamos con el Tony Salvatore ha convocado una reunión Don Salvatore ha llamado a la reunión Necesito que colecte la limo Y a su chico Joey De la garaje Luego traiga a Luigi De su club Venga aquí y me agrega Luego todos nos viajamos A la casa del boss Esas tríadas No saben cuándo parar ¿Quieren guerra? Tienen guerra Ahora, adelante Vea ya con Joey Recoge la limo Y recoge a unas cuantas personas Importantes Una limusina Que voy a cuidar De no chocar Listo Ya llegué Ya esta es la última misión Porque veo que ya va De media hora Así que ya No me di cuenta Vámonos Con extremo cuidado Cuál era mi destino El club de Luigi Abrace Es todo Vamos vuelta Por acá Me freno Adelante No chocar Dije Y un güey Nos esperó Y me chocó No cuenta Como que yo lo haya chocado Me chocaron Que es diferente Ahora vamos por el El Cipriani Listo Listo Y si y no van a creer que lleguemos con Salvatore pero se la van a pellizcar cuando quieras listo se la van a pellizcar eso, dame impulso dame impulso se la pellizcaron me dieron impulso y es lo que no deberían haber hecho darme impulso vamos a introducerte a Don hey, Luigi oh, mis chicas han perdido a ti por tanto tiempo, Salvatore te has perdido mucho tiempo dame decirles que una vez que este negocio se cuidan de esta infortunada nos vamos a ir a la clube y celebrar ok? es mi chico ¿cómo te haces, pap? ¿tienes una buena mujer? hey, tu madre, Dios te bendiga si, tu madre, Dios te bendiga a ti y tu madre, Dios te bendiga a ti y tu madre, Dios te bendiga a ti no sé, papá estoy trabajando Tony ¿cómo es tu mamá? ella es una buena mujer, sabes fuerte, fuerenzea ella es buena bien excelente, excelente ahora, escucha, ustedes, vayas dentro mientras hablo con nuestro nuevo amigo aquí veo nada mas buenas cosas para ti, mi chico uy, si buenas cosas 15,000 eso es todo entonces pues ya hasta hasta aquí la dejamos avance un buen tramo digo yo y ya para el siguiente video pues ya tenemos estaré continuo ya con esta, las misiones del Salvatore y a ver si da el tiempo ya está llegando a la segunda isla Stoughton Island, creo creo, o esta es la tercera no sé, ya se me olvidaron no era muy de recordar los nombres de las islas nomás había primera, segunda y tercera para mí jeje bueno, ya sería hasta aquí hasta un próximo video pasenla chido bien ahí, güey qué más yo creo que sería todo una despedida nos vemos adiós pásenla bien hasta un nuevo video no 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 no